Inquietos en la TV ¿Dónde está el piloto? ¡Volvió Raúl Taibo! Volvió Juan y Germán Volvió el show a la tele Volvieron ellos para ser Inquietos en la TV ¡Sí! 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 ¡Saltan o no salta! ¡Saltan o no salta! ¡Saltan o no salta en la TV! ¡Como Michael Jordan! ¿Cómo estamos? ¡Buen día! ¡Feliz martes! ¡Feliz martes! Bien, ahí estaba anticipando uno de los primeros días de lo que hoy festejamos ¿De qué? Por ahí empieza el Hugo ¡Té, té, 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 té! Hoy es día del té ¿Del té? ¡Claro! ¿De té, té, té? ¿De té, 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 té? ¿Está té, 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 té? ¿Té, té, té, té? Ah, lo de Raúl Taibo, ¿no? El rey de Teté No sé por qué no de Raúl Taibo Ah, pedí las fotos Ah, pedí las fotos El eclipse no fue parcial Día del té Día del té Día internacional del té ¿Qué onda? ¿Son de tomar té? ¿Te gusta el té a vos? A mí me gusta el té Me gusta el té Yo no soy muy del té, che, no Me estreño un poco Es un montón arrancar un corte con estreñimiento ¿Sabes cómo pasa la semana? Les cuento la verdad ¿El té te estreñe? Sí Sí, sí, sí Ahí nomás me... O sea, que me la pastillita de carbón Le metés un tecito y... No, 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 un té cargadito y listo Ya está ¿Y el té de qué te gusta? Té, té, té de té, como dicen ellos El té Té, té Té, té ¿Estás té té? No, porque viste que ahora viene de todo Viene sabor O sea, te gusta el té negro, digamos El típico té ¿Con quién? Té negro Ah, qué... No, té rojo Té rojo Sí, o el LEN, el más común Bien El Green Hill, digamos Sí, el más común Bueno, ¿sabés cuándo arranca más o menos? ¿Cuál? A mí me gustan los té, pero los raros Es un montón Definamos raro, ¿no? Definamos raro Definamos raro En una de esas, lo que es raro para vos Para otra es lo normal Claro, los té no convencionales Bien Viste, no sé, por ejemplo Té de jazmín Ahí está Me pasó de comer a una casa de comida china Sí ¿Viste? O comida oriental Y te dicen Te traigo un té de rosas del Himalaya Esa rosa la ven cortada en el fondo de la casa Olvídate Pero... Y te traen la teterita esa, ¿viste? Sí Y te ponen los pétalos Y es rico Porque es diferente, ¿no? De grosella, de roja Esas cosas Es una cosa... Bien Es una cuestión de probarla Una familia taiwanesa, Can San Juan Sí Que están instalados a Can San Juan Me invitan una vuelta a tomar el té Sí Con todo el rito Y te pusieron Estamos invitados No, todo el rito realmente increíble El té de ellos Un perfume ¿Era té o perfume? No, no, no Era té y tenía mucho perfume a té Bien Y después me hicieron degustar el té de jazmín ¡Qué rico! Y le digo, bueno, pero ellos se dedican a la parte gastronómica Le digo, bueno, pero esto no lo tienen a la venta Sí Sí, pero cada vez que lo traemos se lo vuelan Claro Los chicos que estudian lo llevan porque sirve para estar despiertos Ah, mirá qué bueno, che, mirá qué dato Te juro que eran las 4 de la mañana y yo estaba sentado en la cama No me podía dormir Era increíble O sea, tenía esas propiedades de despertarte Sí, sí, sí Veníamos bien con el té Hasta que me dijeron Nosotros lo acompañamos con estas galletitas ¡Apa! Unas galletitas chiquititas Y el gordo se metió la galletita ¡Qué rico! Claro, pero son galletitas condimentadas Con ají ¡No! Y pimentón, no, no, no te sabes ¡Qué rico! No, no me alcanzaba la tacita de té para bajar Pero viste, cuando vos vas a probar Esas cosas, digamos, curiosas Esas cuestiones culinarias que son diferentes Es como que Estás preparado para disfrutar esos sabores nuevos ¿Viste? Entonces decís, che, por eso yo decía A mí el té normalmente no me llama mucho la atención Pero cuando vas a comer a algún lugar que tienen la tradición del té Y te enseñan y te explican Es como que me gusta Pero no soy en el día cotidiano de tomarme un té No, no, soy más cafetero yo Nunca más me invito a esa familia Y si te quedaste rebotando Claro, imagínate Bueno, un saludo enorme a Flora y a Andrés Lin Así que, bueno Me pueden invitar de vuelta ¿Sabes cuándo arranca la tradición del té? ¿El día del té? La tradición del té ¿Cuándo? Más o menos se habla del 2737 a.C. Un emperador chino dice que no estaba mal De la pancita Y solamente podía tomar agua y agua hervida Dice que un día tomando esta agua Estaba calentando agua Debajo de un árbol de té Caen las hojas Y ahí quedó fascinado con el gusto que tenía Dice que desde ahí empieza y arranca la historia del té Y debe ser de cerezo o algo así Porque viste que los chinos son mucho de la floreza blanca Que son cerezos o... Claro Espera Bueno ¿Puedo decir que era una de esas? No vamos a llegar a escuchar de un fondo ¿Qué ayuda el té? Digestivo Digestivo Antioxidante Antiinflamatorio Te ayuda a la circulación Bien ¿Sí? Sí Te ayuda con el hierro en el cuerpo Te ayuda con las defensas inmunológicas Así que bueno Y diurético por excelencia Así que bueno Ahí estamos Día del té Hoy es el día mundial De la diversidad cultural y el diálogo para el desarrollo Muy bien Así que un saludo A todas las personas actores que se ocupan de la cultura y del desarrollo cultural obviamente Muy bien ¿Algún otro día? Hay más días Hay más días Es el día europeo de la red Natura 2000 Muy bien Claro Es un día europeo que se creó para proteger los 27.000 espacios que hay en Europa a nivel natural En espacios naturales Reservas y demás Reservas Muy bien Ahí estamos Tengo algo rápido para decirte Sí 1903 ¿Qué sucedía? Se inaugura en Buenos Aires en el Parque Colón Que es ahora, ¿no? Que es el antiguo Parque de la Rosada que está Sí, sí Detrás Las Nereidas Las Nereidas Exactamente La obra, famosísima obra de la... Lola Mora Artista plástica tucumana Lola Mora Lola Mora Ahí está Muy bien 1810, ¿qué pasaba? Porque ya estamos próximos al... Semana de Málico Ya arranca, ya Ahí se convoca un día como hoy al Cabildo Abierto Muy bien ¿Sí? ¿Quiénes eran los que estaban haciendo lío ahí? Los French y Beruti French y Beruti Esos verderos French y Beruti, claro Eran los vecinos que estaban a cargo Ahí estaban ya armándola Salían de la jabonería de Vietes Y ya iban Con neumáticos Con vemos Iban con las pancartas Ya iban No, no iban con las cintitas blancas y azules Ya, no sé No No sé si había tanta revolución de esa manera Para mí había todo Para mí había una conspiración En esa jabonería de Vietes Ya había una cosa Tuki, 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 tuki Un cacerolazo Cuando menos se la esperaba el Virrey Le hicieron Chao Virrey Seguí caminando Seguí tu ruta Buenísimo Yo no tengo nada más Por ahora Bueno, no han dicho que vamos rápido Nos vamos a ir rápido Hay algunas cositas más Pero no las vamos a decir Porque estamos como acelerados hoy Hoy sí Hoy venimos acelerados Consejito, ¿no? Viste que por ahí Tenés que refaccionar tu casa Poner electricidad nueva O comprar alguna cosita nueva ¿Sabés dónde hacerlo? ¿Dónde? En arte, iluminación, objetos y muebles Tienen 10% de descuento en efectivo Con débito, transferencia bancaria Y si no, también con mercado pago Si no, también podés averiguar Por crédito plan cuota Simple en 3 y 6 cuotas Arte, iluminación en Avenida Rioja 1187 Sur Tu mueble soñado al alcance de tu mano Me vuelvo loco con los amigos de arte Mira, todos estos descuentos vienen Pero bárbaro Buenísimo La declaración de estos premios Martín Ah, no, no era con Arno Pero puede ser, te digo, ¿eh? Muy bien Hoy la Cata desapareció Hoy la Cata está volada Así que, Cata, ¿qué te pasa? Está desaparecida Está detrás de cámara Nos hace señas Hola, Cata, buen día ¿Cómo andas? Hoy es lunes Hoy es lunes de churros Pero martes de churros Hoy es martes de churros Claro Muy bien Ah, estás protegiendo a los churros Por eso no venís para acá Estoy cuidando a los churros Estás cuidándolo Bueno Bueno Entonces queríamos saludar nada más ¿Estás bien, Cata? Estoy bien, estoy bien ¿Listo? ¿Segura? Relleno de dulce de leche Listo, vuelvo a su lugar Gracias Bueno, muy bien Vamos a arrancar, Germán Con la primera entrevista ¿Te parece? Con el dulce de limón Vamos a arrancar entonces Con la primera entrevista De esta manera Vamos a terminar